Buenas noches, bienvenidos a su espacio, su segmento de reportajes especiales con Brita Félix para que esté claro. Estaremos hablando de los drones de la Policía Nacional como otro intento del gobierno para frenar la delincuencia. En ese contexto, como si se tratara de un protocolo comunicacional establecido cada vez que en el país se desborda más de lo normal la criminalidad y la violencia, el Ministerio de Interior y Policía y la institución del orden informan que la creación de una nueva herramienta para combatir la inseguridad, ahora el anuncio fue la puesta en operación de la Unidad Táctica de Vigilancia con Drones, conocido ahora con el nombre de Utavidro. El gobierno anunció la creación de este mecanismo compuesta por 18 drones de alta y baja gama con unos 42 pilotos bien entrenados. Los aparatos más avanzados tienen una capacidad de control de distancia de hasta 5 kilómetros a una altura de 152 metros tomando imágenes de alta resolución. Erróneamente, las autoridades han olvidado que el patrullaje perimetral coordinado y planificado debería ser lo más prioritario mientras se lleva a cabo la implementación de tan esperada reforma policial y plan de seguridad ciudadana en el país, pero las patrullas y los policías no se ven por parte. En mayo pasado, el gobierno entregó a la Policía Nacional 339 camionetas para el patrullaje barrial equipadas con cámaras HD frontales y en su interior. También se informó de la instalación de cámaras de todos los destacamentos para tener control de las personas que entren y salgan de esos recintos. Aparte del reentrenamiento y la puesta en marcha de una serie de protocolos, se entregaría con los nuevos chalecos antibalas cámaras corporales para cada uno de los patrulleros. Estas cámaras, aparte de la función de grabar y documentar todos los pormenores incluidos en tiempo de una detención, intervención, allanamiento, captura, requisa, rescate y chequeo, crea conciencia en el oficial que debe actuar de manera correcta. En ese mismo sentido, les invitamos también a no, que no se puede tampoco olvidar de que no puede haber seguridad ni lucha contra la criminalidad a pesar de los avances tecnológicos. 1,139 fueron los homicidios registrados en el año 2021, representando un incremento de un 8.6 por ciento con respecto al año anterior. Les invitamos a ampliar más sobre este tema en el portal web bajo techo punto digital. Brita Félix se despide y esto fue para que esté claro. Gracias. 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 Gracias.